Hola que tal chicas, el día de hoy con otro look de nuestra serie de los looks ahumados y en este caso pues adivinen a quien le toco una pista claro el azul, es un color muy muy padre, es uno de mis colores favoritos en si no puedo decir porque tengo muchos colores favoritos pero creo que los azules le quedan a cualquier tono de piel y resalta mucho los ojos cafés así que si quieres saber como lograr este look quédate aquí conmigo porque pues ya vamos a empezar para empezar vamos a hacerlo con una prebase y yo para eso estoy utilizando en esta ocasión este de MAC que se llaman paints y este es en color bare canvas y es un color natural si te fijas es como color ivory o color beige es mate y estos tienen una duración de aproximadamente unas 6 horas no alcanza a cubrir las 8 horas de duración en el párpado antes de que se te corra pero pues sigue siendo bueno y ahora voy a proceder con una brocha low cornell y estas son las maxi mop y este es de 3 octavos de pulgada voy a utilizar una sombra de MAC y este es un azul marino y se llama meet the fleet este color salió en una colección que se llamó naughty nauticals el año pasado o antepasado la verdad no me acuerdo y lo voy a aplicar en lo que es la cuenca o párpado más bien el párpado no la cuenca hasta la cuenca voy a tratar de poner más intensidad en lo que es el párpado móvil porque pues este es uno más de nuestra serie deluxe ahumado ya que tengo el color azul marino puesto en lo que es el párpado móvil ahora voy a proceder con el segundo color y este es un color medio y se llama deep truth que es este y es un azul tiene metal o shimmer o brillo por lo que se ve como azul metálico puedes utilizar cualquier otro color puedes utilizar cualquier ahum como se dice textura ya sea mate o con brillo eso es independiente aunque para mis amigas que tienen que son mayores de edad que pasan los 40 no es muy recomendable que utilicen sombras con brillo porque al reflejo de la luz el brillo refleja más luz y hace que las arruguitas que no salen aquí abajo o aquí sean un poco más notorias pero como les he dicho eso a mi no me importaría o sea hay muchas sombras que son muy bonitas y tienen brillo yo las seguiría usando pero pues eso ya depende de cada quien ahora voy a pasar con un color aún más bajito lo puedes dejar así y aplicar el iluminador de una vez o puedes utilizar otro color un poco más bajito como el que yo estoy utilizando en la última parte es un azul bajito y es de MAC y se llama Tilt y lo voy a aplicar con esta brocha para difuminar de NYX y es la B12 y ese color lo voy a poner en lo que es la orillita de ese azul que había puesto antes y voy a empezar a difuminar hacia arriba hacia adentro ya que tengo esto ahora voy a utilizar la primer brocha que fue la Low Cornel voy a tomar un poquito más de ese Meet the Fleet que es el azul marino y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores agregando más drama en lo que es la parte inferior ahora voy a utilizar la segunda brocha no voy a utilizar más producto y voy a ir aquí encima de ese azul marino ahí está ahora voy a utilizar una brocha bien pequeñita y sería una sombra una brocha en lápiz y esta la agarré en el IMAX y voy a utilizar un color blanco aquí que se llama Crystal Avalanche y es un blanco con brillo y lo voy a poner en lo que sería el lagrimal para que nos dé un poquito de luz ya que tienes eso bueno pues puedes aplicar tu iluminador y yo para eso estoy utilizando este color de aquí que se llama Shroom combinado con este de aquí que se llama Vanilla y pues a empezar a difuminar esa raya no queremos una raya marcada voy hacia adentro aplico el Vanilla porque no quiero mucho brillo y voy con la brocha B12 con la que aplique ese azul bajitito y solamente lo voy a pasar para que se mezclen los colores y ahí está bueno ahora voy a aplicar un delineador y para eso voy a utilizar este chafita de Jordana que te cuestan un dólar y con ese voy a delinear la línea de las pestañas inferiores y también voy a delinear lo que sería la línea de las pestañas superiores lo puedes hacer con un delineador negro este es en azul marino y ahorita les digo como se llama se llama Navy ahora voy a utilizar una brocha de esponjita para difuminar lo que sería ese delineador y con una brocha más delgadita voy a aplicar un poco más de ese azul marino que sería el Mito Fleet y aplicarlo aquí puedes utilizar negro como te digo para que se vea negro luego azul marino luego un azul más bajito y así sucesivamente por lo pronto ya terminé lo que sería la sombra y pues falta aplicar el rimel y para eso voy a utilizar mis dos capas de mi rimel de Apple y en un momento estoy con ustedes y bueno chicas ya estoy de regreso con mis dos capas de rimel y bueno el look ya está terminado si te fijas bien fácil bien sencillo no te tardas absolutamente nada y bueno se ve muy muy padre para ir de noche por supuesto estos looks son muy dramáticos y es preferible que los uses de noche de todos modos no es una regla como que no puedes salir con este look en el día para terminar pues les voy a decir lo que utilicé en el resto de la cara y para eso utilicé un rubor de NYX y este se llama Pinky es un rosita muy bajito y en los labios estoy utilizando el mismo que utilicé con el look verde de la marca princesa este que se llama Pink Peace es un rosita metálico si te fijas y lo combiné con un rosita de NYX que se llama Narcissus bien chillante a lo mejor bien vivo un color rosa vivo pero al combinarlo se hace un poquito más bajito y como gloss estoy utilizando este de la marca Dior y se llama Dior Kiss y el color es el 008 Sorbet merengue como merengue sorbet algo así es blanco tiene mucho mucha glitter y es de la glitter que se ve de diferentes colores dependiendo la luz el reflejo de la luz espero que este video les haya gustado me dio mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente cuídense un beso bye y y Gracias por ver el video.